El presidente Andrés Manuel López Obrador entregará el bastón de mando de Morena a quien resulte ganador de la encuesta para elegir al coordinador de los comités de defensa de la transformación antes de viajar a Colombia, así lo dio a conocer el propio mandatario. Hay que resaltar que el partido Movimiento de Regeneración Nacional ya arrancó el conteo de boletas y el procesamiento de resultados para conocer al que tiene mayor votación en las encuestas que definirán al candidato del partido en 2024. Además, le comentará a la o el elegido que le toca a la persona seguir adelante con Morena. El mandatario federal suprayó que esperará hasta que se den a conocer los resultados para que entregue el símbolo de la dirigencia del partido a quien podría ser su sucesor en la presidencia. Cabe destacar que fueron cuatro empresas encuestadoras que realizaron la consulta a 12.500 mexicanos para definir al coordinador nacional de los comités de la defensa de la 4T. Se prevé que los resultados se anuncian a las 17 horas de este miércoles 6 de septiembre en un evento en el World Trade Center de la Ciudad de México.